Esta casa la enseñó, con amor y sacrificio, en el mar de esta defierta, he quitado a mis amigos. Hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar. Esta noche me amanezco, esta noche me engorrallo, esta noche estoy contento, esta noche me engorrallo. Hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar. Hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar. Estoy contento, lúmela. Lúmela, 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 pero que lúmela, lúmela. Ya se está moviendo, se está probando, ya se está moviendo, ya se está bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!